Asturias, si yo pudiera, si yo supiera cantarte. Asturias verde de montes y negra de minerales. Yo soy un hombre del sur, polvo, sol, fatiga y hambre, hambre de pañar y horizontes, hambre. Bajo la piel resecada, ríos sólidos de sangre y el corazón asfixiado, sin venas para aliviarte. Los ojos ciegos, los ojos ciegos de tanto mirarte, sin verte Asturias del alma, hija de mi misma madre. Dos veces dos has tenido ocasión para jugarte la vida en una partida y las dos te la jugaste. Quien derribara ese árbol de Asturias ya sin ramaje, desnudo seco clamado, con su raíz entrañable, que corre por toda España, crispándonos de coraje. Mirad, obreros del mundo, su silueta recortarse. Contra este cielo impasible, vertical, inquebrantable, firme sobre roca, firme, herida viva su carnet. Millones de puños gritan su cólera por los aires, millones de corazones golpean contra tus cárceles. Prepara tu salto último, lívida muerte cobarde, prepara tu último salto de Asturias, ¡Esta guardándote! ¡Sola en mitad de la tierra! ¡Hija de mi misma madre! ¡Sola en mitad de la tierra! ¡Hija de mi misma madre! ¡Sola en mitad de la tierra! ¡Hija de mi misma madre! ¡Gracias! ¡Buenas gracias! ¡Excelente!